La situación es que han ido con unos rumores, unos chismes, es decir, que yo estoy haciendo cosas malas, que yo maltrato el personal, todo eso. Pero yo demostré el domingo una encuesta del personal de la institución que se hizo en septiembre, donde se nota aquí, no el personal no se siente mal conmigo ni nada. Una encuesta aquí en el hospital. Sí, interna se hizo. No la hice yo, la hice una persona cercana a mí. Yo ni idea sabía que lo habían hecho. Eso fue como una especie de evaluación para ver qué piensa el personal sobre su gestión. Sobre mi gestión. Y se pudo ver que yo no tengo ningún problema en mi gestión hasta ahora. Ahora, no te voy a decir que hubo un encontronazo con una persona que le dio otra compañera físicamente y yo le llamé la atención a las dos, la sentí a ti. ¿Qué es lo normal? Y la señora, una de ellas, salió posifrando de todo y me sacó a Dios cuando lo sacó en mi pasillo. Y yo le dije relajando, mira aquí hay cámaras, no sé qué se le dio. Y es verdad, hay cámaras aquí. Sí, pero ella no trabaja normal, ni le dice nada, ni le dice la montación, ni nada de eso. Ni nada fuerte. Entonces, ahora una persona que me incumplió el trabajo, que fue el que me lo habló por Andy, y yo le llamé personalmente, me gustó a usted sentado, lo llamé cinco veces, le dije, mira, esta persona me está fallando. ¿A quién llamó? A Andy. A usted está hablando de Andy de las Rosas, el regidor. Sí. Ok. Y esta persona vino borracha varias veces y me está faltando al trabajo. ¿Cómo vino? Borracha. Y muchas veces no venía a trabajar y se burlaba de las otras. ¿Y qué función hacía esa persona aquí? Era de limpieza. Entonces, esa persona, yo le pregunté a qué íbamos a hacer con ella porque hasta el mismo partido le iba a hacer daño. En una ocasión. Y él me dijo, no, pues entonces voy a cancelarla. Ahora se dice que fui yo que la mandé a cancelar. Cuando no fue de mi parte que salió, fue de la parte de ellos. Sí, pero aparte de eso hay pruebas para que eso ocurra. No, yo lo sabe. Pues no importa que sea del partido, no sea. No, no importa. Porque si yo del partido, si yo vengo de borracha todo el día, ¿qué le estoy sumando al partido? No, nada, ni al hospital tampoco. Entonces, si eso es lo mejor lo que yo he hecho aquí, que desde que yo llegué aquí he tratado de incrementar las cosas, mejorar todas las cosas. Ya tengo dos seguros nuevos, tengo dos seguros humanos, que aquí hay mucha gente con seguros humanos, que antes no lo tenían y ya lo tienen. Ya voy a tener acceso a los pagos de todas las cuotas que se deben, porque ya no tenía acceso al token del hospital. Por eso se han atrasado algunos pagos. Ya nos explicaron que había un problema con esa llave, ese token que necesitaba para movilizar la parte económica del hospital. ¿En qué afectó eso al hospital? Que no se hicieron pagos en septiembre, porque al renunciar al licenciado, al administradores, automáticamente el servicio prohibió que él hiciera pagos. Porque anteriormente yo tenía comunicación con él y se hacían los pagos a través de él. Pues yo me dijo, doctor, el servicio me prohibió pagar, yo no puedo hacer nada, por eso se atrasen los pagos. Ya la firma mía está registrada, ya llevé el papel para el token, lo muestro para el otro banco de Miami. O sea, usted me está diciendo a mí que hay una vacante para administrar el hospital. Sí. Y que usted lo necesita. Claro que sí. Ok. Yo he puesto la disposición a la política de aquí, que me busca un administrador. Es que ellos son los primeros que tienen que salir a buscar. Exactamente. Ellos son. Entonces, con el tema, por ejemplo, del personal médico, que siempre ha habido quejas de que al médico que está nombrado aquí, pero no vienen a trabajar, incluso enfermeras, ¿eso se ha corregido o eso sigue siendo un problema todavía? Aquí cuando yo llegué, había un médico que estaba designado aquí, pero estaba haciendo especialidad en Santiago. Cuando yo llegué, pregunté... O sea, nombrado aquí, trabajando en otra parte. Sí, lo ha sido especialidad en Santiago. Cuando yo pregunté aquí, y ese médico, ah, no, yo estoy en Santiago, pero me explicaron la situación. Y me dijeron que automáticamente le hice a la especialidad, se lo designara a Moca. Y eso se hizo. Está coger en su plaza y en Moca no está aquí. Cuando en mayo, al final de mayo, me quitaron dos pediatras, de tres que tengo. Me cancelaron dos. Si yo vine aquí, había una dificultad. Porque pertenecían a Arturo Urullón. O sea, estaban nombrados en Arturo Urullón y estaban trabajando aquí. Sí. Entonces, cuando me los quitaron, yo fui a la capital, hablé incluso con el doctor Mayor Arama, y hablé con la regional, y volví, me los repusieron para atrás, pero ahora se han nombrado en Sabana Iglesia. O sea, le nombraron los dos médicos aquí. Los dos pediatras están aquí, son de aquí, no son de otra plaza. Ok. Y eso ha traído como resultado, me imagino, que están trabajando más tiempo ahora. Sí. Y ha mejorado la consulta. Porque de mayo, prácticamente a septiembre, aquí cayó la consulta porque no había pediatra. Y yo tenía tres médicos de licencia y dos de vacaciones. Pero ya las cosas han establecido y está funcionando mejor. Con el tema de la máquina que saca las placas allí donde hacen esos trabajos. No, ese daño de que hay un cable que está dañado. Incluso yo solicité que me buscaran todos los papeles de la máquina, porque supuestamente tenía garantía. Cuando voy y pregunto, la garantía se me ha vencido. Y dicen que no, que se cabla de garantía. El cable cuesta 176 mil pesos. Yo lo tengo... Ese cable es de aquí a Santiago. ¿Cuánto que cuesta? 176 mil pesos. Dice que aquí es Santiago. No. El cable ya yo lo tengo cotizado. Se mandó para que no lo envíen desde que se pague. Porque ese cable viene ese contado. Desde que yo pueda liberarme, que yo pueda pagar, el dinero del cable se va a depositar y al otro día está aquí. ¿El hospital tiene recursos para comprar eso? 3 millones en cuenta de mi. ¿Ese dinero dónde viene ese dinero? De los fondos de Senasa, de un fondo operativo que el gobierno envía mensual por 10 meses. Pero aquí los fondos de Senasa han ido aumentando. El mes pasado se partió de 1 millón 100 mil. ¿A qué se debe eso? El incremento de los pacientes. O sea, que están viniendo más pacientes. Eso pudiera indicar que se está ofreciendo más el servicio. Porque no van más pacientes si lo están tratando mal. Y también ha aumentado un poco con la visita domiciliaria que hacemos. El tema de la visita domiciliaria, eso que los manifestantes la mencionaron. ¿En qué consiste eso? Nosotros hicimos con la Junta de Vecinos, porque no lo puedo decir, me bombo yo. Aquí se hace un programa sin implementar cuando el doctor estaba aquí. Y no se implementó. Yo reuní la Junta de Vecinos para hacer levantamiento de cada área de los pacientes invejecientes que estuvieran encamados o no pudieran venir al hospital. Ese programa se está llevando con la Junta de Vecinos, que le he dicho a ellos que es raro que ellos no han cacareado eso, porque ese huevo de ellos no es mío. Y junto con ellos, hacemos levantamiento y visitamos cada jueves cierta cantidad de pacientes en distintas comunidades. Le hacemos analítica, electro, todo. O sea, van allá y le hacen los análisis y lo que necesite esa persona. Todo lo que necesite. ¿Y en qué se movilizan para eso? ¿En una de las ambulancias? En un vehículo de los otros. Porque la ambulancia es aquí, la que es del hospital. ¿Es un cacarón? No sirve, prácticamente. Hay otra situación que se da, y de hecho hemos grabado en varias ocasiones. Algunas veces traen un paciente aquí y dura hasta 10 horas aquí, porque no le dan salida para Santiago. ¿Cuál es la situación real? Porque esa parte no la hemos asimilado todavía. La situación real yo les voy a enseñar a ustedes. Que ustedes, que ustedes, chiquito me entendió, chiquito me entendió, pero chiquito me quería matar. Pero después ya entendió. Hay una plataforma que es esa, red hospitalaria cruz, esa. Cada paciente que está en una emergencia en un hospital, se sube a esa plataforma para buscarle cabida en otro hospital, a ver si hay cama. Si no hay cama disponible, no lo mueven. Yo he logrado agilizar un poco, porque ellos me introdujeron en el grupo, y yo directamente, cuando hay un paciente aquí, yo llamo y le explico la situación. Y muchas veces me agilizan. Ahora los referimientos son más rápidos, porque yo soy yo que lo estoy gestionando. Yo lo solicito y yo me ayudo mucho ahí. Y el doctor de León que está en el Cabral. ¿Usted tiene alguna relación con ese doctor? Amigo, somos médicos. O sea, se conocen desde antes. Y pudiéramos decir que eso beneficia el trabajo suyo y lo ayuda a desenvolverse. Porque ese es el objetivo, que los médicos nos lleven muy bien, para que le demos mejor salud al pueblo. Porque no estamos matando nosotros mismos, el pueblo va peor. Nosotros nos llevamos bien y somos un equipo unido. Vamos a dar mejor salud. Pero, ok, hay una ambulancia aquí que es interhospitalaria. Esa ambulancia no tiene nada que ver con el 911. Y se ha vinculado que es que el 911 la absorbió. ¿Qué hay de cierto en eso? Esa ambulancia, cuando yo llegué aquí como director, en mayo, 5 de mayo, yo la encontré aquí ya. Sí, sí, porque esa ambulancia no la entregó el presidente. Pregunté que esa ambulancia era el hospital. Pero, cuando voy pasando por el pasillo, veo que dice 911, Cruel, ¿por qué hay persona de Cruel está dentro del hospital? Me explicaron que fue que esa ambulancia se le designaron a Cruel. Y por eso funciona así, con la plataforma. Por eso yo te quiero gestionar, ¿cómo consigue una ambulancia que sea del hospital? Pero, ¿el hospital tiene una ambulancia? Pero está estatalada la que es de ella, que se usa para transportar oxígeno y cosas así. O sea, que no tiene condiciones para trasladar pacientes. No, no es posible. Esa ambulancia no. Por eso queremos una que sea del hospital. Pero la verdad es que un comunitario necesita una ambulancia rápido, se le pueda dar. No espera que se suba a la plataforma. Doctor, hay una diputada, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es del PRM, ella solicitó, ¿cómo se llama? Ella solicitó que le hagan un cambio al hospital, que traigan aquí una especie como de máquina que tiene que ver con algo de sangre. ¿Usted conoce el caso? Claro que sí. Si ustedes dan cuenta de ahí, traen un espacio vacío. O sea, vacío, que no tiene construcción. No tiene construcción. Entonces, cuando uno viene subiendo, esa es la que ustedes ven ahí de constructor. Hicimos una carta una vez donde nos ofrecieron hacer unos módulos ahí, para eso. Yo estoy volviendo a retomar el caso para ver si me hacemos unos módulos donde yo pueda hacer eso de modián. O sea, ¿eso no está aquí en este hospital? No. Yo incluso quiero ver cómo se conoce un tomógrafo y la mudan. ¿El tomógrafo qué es lo que es? El tomógrafo te hace un escaneo de tu cuerpo más completo con una sonografía. Ah, ¿ese es el aparato que entran a uno? Sí, sí. Ok. Si yo tengo el espacio, yo puedo solicitarlo. Ok. Perfecto. Doctor, en cuanto a la plaza de empleados, ¿cómo está el hospital? ¿Hace falta? ¿Hay vacantes o está todo lleno? Yo hice el levantamiento y cambié la regional. Incluso yo he conseguido aquí que me haya nombrado una encargada de calidad que está ahí sentada. ¿Esa es Irene? Ajá. Una auxilio administrativo que está aquí al lado, me la nombraron. Me nombraron una encargada de servicio al cliente, una supervisora nueva también. ¿Han estado nombrando? Y hay otra que necesitamos para el portal de transparencia que se debe hacer para subir todo el gobierno, que ya viene en camino. ¿Ya la solicitó y se la aprobaron? Ya me dijeron que ya le habían llamado de la regional para mandar para acá. Ok. Y con el tema de seguridad, doctor, aquí nada más veo un solo militar que de hecho algunas veces se desaparece de la puerta. Ya no es militar ahora mismo. Yo solicité luego tres militares. ¿Y qué pasó con el militar que estaba aquí? Asignado a una escota. Asignado a una escota de un coronel. No, no quitaron. Entonces ahora el hospital está solo otra vez. No, no hay militares. Solicitamos tres, aún espera que no pase eso. Perfecto. Porque ellos solicitan que ellos deben saber quién va a pagar que esté aquí. No sé por qué que eso es manejado así en la milicia. Porque deben de pagarle aparte también. Aparte de ellos. Aquí se puede pagar un completivo de sueldo. Sí, eso es. Pero ellos tienen que pagar por uno cerca del departamento de ellos. Entonces, hasta que eso no se haga, no lo pueden enviar. Doctor, siempre ha habido quejas de cuando llega aquí una persona herida, sobre todo una mujer golpeada o una persona con herida de arma blanca. No llaman a la policía. Siempre hemos tenido ese problema. El coronel de aquí ni cuenta se da. Y hay cosas que deben de investigar si no se investigan. ¿Ustedes tenían conocimiento de eso? No, porque ellos están informados que deben llamar automáticamente a la policía que llegue en el dedo de bala, arma de fuego, riña o agresión. ¿Hay una orden precisa de eso? Claro, que tienen que hacerlo. Porque eso es protocolo de emergencia. Pero eso no se hace aquí. Deben hacerlo. Sobre todo, también tengo que llamar a la policía. Hay que retomarlo, entonces. Sí, tengo que retomarlo. Doctor, pues nada, qué bueno haberlo conocido. Realmente no sabía de usted. Lamento que sea en esta situación. Y lamento sobre todo que esto sea una artimaña política de dos bandos. Espero que dejen ese chisme y esa cosa y que lo dejen a usted hacer su trabajo por un largo tiempo aquí. A ver si nos beneficiamos todos, porque yo vengo al hospital también. Yo tengo cinco meses en el hospital. No tengo cuatro años. Eso es lo que me ha molestado. Si yo tengo cinco meses en el hospital y tú haciendo las cosas que puedo hacer para mejorar el hospital, ¿cuál es el problema? Ah, tú me dices, amigo, todos los días el hospital te viene de medicamento. El hospital está todo sucio. El hospital no le dan servicio a los pacientes. Ahí está acepto. Yo mismo me voy de aquí. Porque ahí me enseñan a trabajar. Pero trabajar correctamente no se me empate. Eso es lo único. ¿En nombre suyo, doctor, cuál es? Víctor Arceño Díaz Rodríguez. Víctor Díaz. Pues gracias, doctor. Díaz por Juan Anico y Rodríguez por los asientos. ¿De Anico? Ah, bueno. Pues está bien. Gracias, doctor. A la hora.